Escribete Como que toda la gente volviendo y los únicos locos que van para allá y somos los ricos. Ah, afirma ahí. Pasa que te cojo otra vida también. Una mula, un burro. Todas las trompetas están acá. Si. Un burro. Qué bonito el burro. Me hago de cara a este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!